Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podía dormir Quién era que te acompañaba, la que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero hoy lo malo, no fui correspondida Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Eres mía, mía, mía No hay que pelear ¡Qué emoción! ¡Wow! Bienvenida a la voz ¡Qué bonita interpretación! ¡Qué bonito cantaste! A media voz Y luego tu voz ¡Wow! Estoy feliz Bienvenida a mi equipo Pues no tienes otra opción, como verás Pero vas a ver que no te vas a arrepentir Mil gracias, de verdad estoy muy contenta, gracias ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Vanessa Payán Tengo 24 años Y soy de Durango, Durango